Hola, soy Lara Mave, responsable de la plataforma de planificación energética de Tecnalia. En nuestra plataforma trabajamos junto con la cadena de valor de la energía en general, la administración y la industria en particular, definiendo los escenarios tecnológicos que deben desplegarse a medio o largo plazo para alcanzar los grandes retos de la transición energética y la descarbonización de la economía. Estos escenarios alternativos se construyen sobre el diagnóstico del sistema energético evaluado, desde lo local hasta lo regional. Construimos escenarios alternativos energéticos hasta el año objeto, 2030, 2040, 2050, a partir de la implementación y combinación de tecnologías y para cada una de estas tecnologías y escenarios evaluamos el potencial despliegue y su impacto con perspectiva de ciclo de vida. Para realizar nuestros estudios y trabajos trabajamos con herramientas de modelado energético prospectivo. Para algunos clientes específicos desarrollamos modelos ad hoc y en otros casos desarrollamos modelos propios que constituyen los activos de nuestra plataforma.